Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Hola, buenos días, Jaime y Auditorio. Y el día de hoy nos acompaña Bárbara y el mago Frank y mi queridísimo Conejo Blas, que nos va a hacer un truco de magia para todos los niños que están en casita. ¡Qué grosera! ¿Por qué grosera? Te dijo Ruco. No, no me dijo Ruco. Dijo que voy a hacer un truco. ¿Qué oí? ¡Híjole! ¡Ay, Conejo Blas! Tú estás... Yo creo que el que está Ruco... ¡Ah! Eres tú porque oíste más. ¿Sabes cuántos años tiene Conejo Blas? ¿Cuántos años tienes? ¿Te dijo? A ver. Los mismos que tú. ¡Ah, ándale! Entonces estás joven. ¡Ay, sí! Bueno, vamos a hablar de edades porque creo que de aquí de todos, pues yo soy el mayorcito. No, todos somos jóvenes aquí, de corazón. Pero sí, sí te quiero hacer una magia. Te lo voy a hacer a ti, Barbie. ¿Magia con qué? ¿Cómo que magia con qué? Pues con lo que sea. Mejor la magia la hago yo. ¿Cómo vas a hacer tú la magia, Blas? ¡Claro! Yo soy el mejor mago del mundo. ¡Ah, sí! ¿El mejor mago del mundo? Bueno, no. No, el cuarto mago mejor del mundo. ¿El cuarto mago mejor del mundo? ¿Primero estoy yo? No. ¿Debico, Prefix? No, no. ¿Arizandy? No, no. ¿Quiénes son los otros tres? Elchor, Gaspar y Baltasar. ¡Ay, Blas! Esos no son magos. Bueno, sí eran magos. Eran sabios las. Pero bueno, a ver, hazle una magia a Barbie. ¿Barbara vino a ver? ¿Una moneda? ¿Una moneda? ¿No traigo monedas? A ver, déjame ver. Sí, sí, traigo, sí traigo. No, yo traía aquí monedas. ¿Dónde están? A ver, déjame ver, están aquí. Aquí están en la cartera. No, en la cartera, no. Se me cayeron las monedas. ¿Barbara, tú traes monedas? Corte, corte, corte. No, sí, que no salga nadie más bien. Ah, no, es que las tengo aquí atrás en la bolsa. Ahora sí, tres monedas. Aquí tengo unas tarjetas del mago Frank. Fíjate bien, estas tarjetas del mago Frank, si te fijas, todas están muy bonitas, pero hay una muy viejita, esta. ¿Y sabes por qué está viejita? Porque es una predicción. Yo sabía que te iba a ver el día de hoy y desde hace muchos años yo escribí aquí algo y te lo voy a demostrar. ¿Tú crees que sí o que no? Que no, dile que no. ¿Por qué no? No, 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 a ver, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Tú dile, ¿qué vas a hacer? Toma las tres monedas. Toma las tres monedas. Ajá. Revuélvelas muy bien así con tus manitas, las dos manitas, bien revueltitas así. Pon, 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 pon. ¿Sí? Así hazla así. Muy bien. Ahora, de esas monedas, dame dos. Ajá. ¿Ya? Y de estas dos, me vas a tomar una nada más. ¿Lista? Ya. Déjala ahí. Y fíjate bien en esta moneda cómo va a caminar, ¿eh? Vamos a caminar tantito aquí. Vamos a hacer que camine tantito aquí. Y ahora sí. Ahora vas, ¿sabes echar volados así? Sí. Si no sabes echar volados así, por lo menos, revuélvela y la dejas caer. ¿Sale? Sí. Revuélvela muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí está. La voy a sacar tantito para que quede todo aquí, todo aquí, todo aquí, todo aquí, todo aquí. Y ahora sí. ¿Te fijaste que había muchas monedas y que había muchas cosas aquí? Echaste un volado. Luego ves tu zapato, mi vida. Pon atención y mira lo que oyes aquí. Aquí está lo que yo escribí hace mucho tiempo. Y dice, fíjate. La moneda es de cinco pesos y cayó en águila. Lo voy a enseñar a la cámara. Aquí dice, la moneda es de cinco pesos y cayó en águila. ¿Te fijas? Yo ya sabía que ibas a tomar las monedas, que las ibas a revolver, que las ibas a aventar, que me ibas a dar dos, que te ibas a quedar con uno y te quedaste, voltea la moneda, voltea la moneda. ¡Que voltea la moneda! Es la de cinco pesos. ¿Ya ves cómo sabía yo todo lo que ibas a hacer? Pues eso es la magia del conejo Blas. ¿Qué te parece? Creo que no te gustó. Y me gustó mucho. Ah, bueno, sedile a tu cara que te gustó mucho. Se quedó sorprendida. Pues así es la magia, mi vida. Muchas gracias por invitarme. Y aquí estamos. Oye, Mago, ¿dónde te pueden contratar? Para algún... Oye, aquí estamos. No, no, no. Mago y Conejo Blas, ¿dónde te pueden contratar? Bueno, mira. Para fiestas. Hay muchas que las redes, que el YouTube, que el Face, que el... Yo no les sé a todo eso. Yo nomás les digo, entren a la página magofranc.com. Magofranc.com. Y la mía, no, tú no tienes, es la mía. Eres mi invitado ahí. Magofranc.com. Ahí encuentran todos los detalles. Y hacen todo este tipo de shows, de magia y todo esto. Sí, hacemos fiestas infantiles, hacemos empresariales, hacemos todo, todo, lo que sea. Diversión sanamente. Ay, qué padre. Ay, ¿y estás invitado, Conejo, o te dejan en casa? No, yo tengo que ir. Al contrario, viene y me lleva. Si te portas bien, ¿verdad? Porque yo creo que a veces te portas mal. Aunque en el porte nada le llevan. Porque a veces es muy travieso y es por naturaleza. Y yo creo que eso es lo divertido del Conejo Blas. ¿Y se ve que sí? ¿Te ves traviesa? Sí, sí, un poquito. Eso, claro, si no no serías niña. Bueno, gracias a ti. Ay, pues muchas gracias, Mago. Eres súper invitado aquí a este espacio. Gracias, pues aquí estuvimos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir a este espacio. Mira cómo camina, mira cómo camina. Mira, 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 Conejo. Mira cómo camina, mira, mira, Conejo. Ay, 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 a ver, hazlo tú, Blas. No, yo no tengo de ellas. ¿No tienes de otras? Sí tienes, pero no las mueves. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.